Bienvenidos a Roadtrip bla bla bla, ahora tenemos embarcada a nuestra asambleísta por el Guayas, Dayana Pazley, que nadie sabe que bucea, hace páel y surfea desde hace mucho tiempo y por eso tomó el mar. Dayana, bienvenida. Muchas gracias Andrés, además Andrés es un viejo amigo del mar, así que qué gusto estar aquí en tu auto en Roadtrip. Es pacantísimo. Dayana, tú eres la promotora de la ordenanza de los plásticos de un solo uso, cuéntame cómo hiciste a la gente, cuéntame un poco de su historia. Prácticamente puedo decir que crecí en el mar, siempre he ido, siempre he buceado, siempre he hecho actividades al aire libre y esto me ha permitido darme cuenta de que algo está pasando con los océanos. Entonces yo ya venía de la buena experiencia, de la experiencia positiva, de haber impulsado la ordenanza municipal para combatir y erradicar la violencia contra las mujeres. Amiga, ya no estás sola. Y esto me motivó a presentarle al alcalde. ¿Por qué en Guayaquil? No solo porque el 80% de los plásticos que terminan en el mar vienen de las ciudades, sino porque Guayaquil es una ciudad con institucionalidad. Porque aquí las cosas pasan y se hacen bien. Entonces, dimos esta respuesta que también era un clamor ciudadano. Silvia Aero, que es una oceanógrafa muy famosa, dice que la ignorancia es el peor enemigo del océano, justamente por ese tema de educación. Inclusive nosotros, yo hace 20 años, digamos, que he surfeado toda mi vida, no sabía que el océano estaba así. Ahora que sé, trato de hacer algo. ¿Tú crees que la herramienta de la educación es indispensable para el tema de cuidar los océanos y los plásticos en un solo uso? Es indispensable. Por eso la ordenanza contempla, precisamente, campañas, campañas publicitarias que se tienen que trabajar y tienen que ser cofinanciadas con la industria del plástico para educar, precisamente, para promover estos mensajes, para que la gente conozca. Muchas veces es simplemente la ignorancia. Pero si tú le enseñas a un niño, a una niña, una tortuguita con el sorbete en la nariz, una foca enredada en fundas de plástico, créeme que le va a tocar el corazón. De hecho, no sé si te has dado cuenta, pero los niños y las niñas son los que ahora nos enseñan a los adultos. Los adultos vivimos en esta cultura del descarte, ¿no? Y es más difícil reeducar que educar. Y son los niños, muchos de ellos van a la escuelita del reciclaje que queda aquí en Malecón 2000, los que ya en la casa les exigen a las mamitas o a los papitos que, por favor, que no usen tanto plástico, que recicle. O sea, el niño le enseña a la familia. El niño le enseña a la familia. Entonces, ellos son nuestros mejores aliados y son los actores del cambio desde sus hogares. Hay algo que es innegable y es que hay que evolucionar al ritmo que la sociedad y el mundo lo necesitan. Y aunque cueste oírlo, el planeta sin nosotros puede seguir viviendo. Nosotros sin el planeta no. Y si bien hay que educar, educar a casi 3 millones de habitantes toma mucho tiempo y tiempo es lo que no tenemos porque sabes que la ONU dice que para el 2050 habrá más toneladas de plástico que pesen en el mar. Entonces, la regulación acelera la educación. Obviamente todo cambio genera un caos, ¿no? ¿Tuviste resistencia o conflictos con los empresarios? Nosotros hemos conversado con la mayor cantidad de industriales, precisamente de quienes fabrican este plástico y la mayoría de ellos nos han podido comunicar que han encontrado formas de innovar, que han encontrado distintas materias primas, que se les ha abierto un universo de posibilidades. ¿Y qué ha habido la ciudadanía? ¿Qué ha dicho? La ciudadanía ha tenido una respuesta súper positiva. Esto genera una gran noticia y hubo muchos periodicazos alrededor del tema, pero para mí fue súper grato ver cómo hacían encuestas y la ciudadanía estaba de acuerdo. Yo creo que todos somos guayaquileños responsables y tenemos un profundo sentir cívico y sabemos cuáles son las cosas que nos hace bien. Todos disfrutamos de la playa, del mar en temporada. Guayaquil está muy cerca. Nosotros podemos palparlo, sentirlo más que tal vez ciudades de la sierra. Excelente. Y eso te iba a decir, un poco para la gente que no tiene claro esto aquí, ¿cuáles son los plásticos de un solo uso? Los plásticos de un solo uso son todos esos que utilizamos poquitos segundos y desechamos inmediatamente después de utilizar. Como por ejemplo, vasos de plástico, fundas de plástico, envases, tarrinas, también de foam. Muchas gracias Ayana por haberte embarcado en Roadtrip, bla, bla, bla. Respetando la ordenanza, respetas el planeta. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla.